Una de las cuestiones de tener un canal de interés común como este Es que tengo que expresar mi opinión personal Eso es lo que lo hace un canal diferente Si fuera un tipo que se conforma con todo, entonces sería bastante aburrido Bueno, la verdad me encantó la película, me encantó el humor La verdad que dice malas palabras y eso es muy diferente Bueno, me encantó esto, me encantó lo otro, que ping, que pan La verdad que esta película está bastante desafable Pero, ¿Quién carajo es esta? Todo muy lindo, pero WTF con el final Es una caja que es inmune a caídas de 10 pisos, pero no a un fucking sable ¿Y por qué mierda hacen referencias a las peores películas que tuvo este tipo? El hecho de salir en una película buena no las va a hacer buenas a esas películas, ¿sí? Pero claro que para criticar algo se necesitan fundamentos Hay un tipo de personas a las que los fundamentos se los pasan por el culo Darían la vida por defender a sus personajes favoritos Darían la vida de la madre por hacerlos quedar bien Darían su virginidad por... No, eso ya es pasar los límites Hace un tiempo me encontré con una persona en mi canal que se describió como un fanboy Para justificar que no era un fanboy Básicamente decía que el hecho de que la película tenga sus héroes favoritos Es suficiente para que sepa de antemano que le va a gustar Entonces eso quiere decir que cuando saquen Spider-Man vende choripanes Él compraría una entrada para verla Y también quería decir entonces que si le gusta Linterna Verde o Daredevil Es definitivamente fan de sus películas Oye, pero cada quien con su gusto, ¿ok? Sí, papu, pero existe una regla objetiva sobre el por qué no se tiene que hacer el corte casquito invertido O sea, el mal gusto es mal gusto en todo el mundo Él no dijo que sea fan de estos héroes, pero sí dio a entender que no le importaría Que tan mal es a la película contarte que tenga el disfraz de su personaje favorito Ese es el principio básico del fanboy Y la gente que me encantaría evitar, pero se me hace imposible Hubo otro comentario en mi video de Batman vs Superman que decía que los chistes estaban forzados ¿Really, nigga? ¿En serio? El hecho de que la nave kriptoniana no tenga contraseña Que Superman prefiera pelear antes de explicarle a Batman que quiere rescatar a su madre Y que finalmente lo detenga diciendo la palabra MARTA ¿Te parecen cosas que forcé yo? Podría entenderlo si me dijeras que no doy gracia y que tengo voz de chango Pero la verdad los chistes ya estaban hechos en la película En serio, la última buena de DC fue un film animado de hace 3 años Se llama Flashpoint de la Día de la Justicia Los que no la vieron, la verdad, se las recomiendo, está muy buena Muestra lo importante que es Flash para el universo DC Y explota una guerra civil entre Aquaman y la Mujer Maravilla Nunca vas a ver Aquaman tan poderoso Y la historia sigue con otra experiencia En el video de los dibujos animados, en la actualidad Hubo una persona que se enojó porque estaba inventando todas esas historias En resumen trató de explicarme que las caricaturas no envejecen Y que a los creadores no les agradan los fanfics de sus inventos Y parecía bastante serio cuando me lo decía Primero, no es que esté haciendo porno con los personajes robados Segundo, ¿Cómo le va a llegar mi video a los de Cartoon Network, Ringelodion, etc? ¿Qué, vos los conoces? Tercero, si es ilegal, ya me hubieran cerrado el video a la puta Después tenemos a los fanboys de productos de una misma marca Como por ejemplo Sony ¿Está uno obligado a tragarse todos los juegos malos de Sony Solamente por el hecho de que odias a la Xbox Y que Sony supo ser bueno en algún momento? ¿O sería mejor decidirte por la que te dé más beneficios en el momento? Y no lo digo porque Sony sea malo Sino porque, por ejemplo, yo toda la vida jugué con la Playstation 1 y 2 Pero nunca tuve preferencias entre esas dos marcas Tampoco tuve nunca preferencias entre Sega y Nintendo Porque ambos venían como trompada De todas formas, vas a perder tu dinero, ¿sí? Pero por lo menos hace que valga la pena En vez de seguir dándole plata a un millonario que no se lo merece Luego tenemos la otra cara que es el deporte En Sudamérica saben bien de qué hablo Gente que se pelea por ser de equipos rivales Estos siguen siendo fanboys Porque piensan que están defendiendo algo Pero a la vez los están haciendo quedar mal parados Aunque en el deporte el aspecto económico es diferente Porque vos vas a ver a tu equipo Tal vez sabiendo que van a perder Y que va a ser difícil Que el partido va a ser aburrido Pero vos vas porque en realidad te divierte el deporte en sí Vos vas para ver fútbol Y no es como que puedas cambiarte de equipo Como si fuera una consola Si toda tu familia también lo apoya Pero eso de generar rivalidades Por el simple hecho de que son del mismo barrio Es lo mismo que la gente que se pelea Porque Marvel y DC son las dos marcas de cómics más conocidas Ven a alguien defendiendo otra marca de cómic Que no sea ni Marvel ni DC Y por último la gente Que por el hecho de seguir a un youtuber Se toma todo lo que dice como ley suprema universal Así que si estás de acuerdo conmigo Excelente Si no lo estás Excelente también Lo único en lo que tenemos que concordar Es que el hecho de ser fanboy Siempre te puede perjudicar en algún aspecto Porque cuando eso guiamás La caga rotundamente No hay nada más que hacer Yo fui a Axel KSS Te tiré todas las postas y no más Nos vemos en el siguiente video Y acordate de que si querés ver los videos antes que nada Y poner tu típico comentario Ey soy el primer comentario Así que por favor suscríbanse Y que activen las anotaciones Así que cada vez que yo subo un video Les aparece una linda notificación En el celular O en la pantalla En donde carajo estén Y por supuesto para estar siempre pendiente De que va a ser mi siguiente video Tienen que estar atentos a mi página de Facebook Porque siempre voy tirando imágenes De lo que se va a tratar el video Y que se yo Sin spoilear por supuesto Pero voy tirando como unos easter eggs Y por supuesto que ahí respondo cualquier cosa directamente Si lo leo siempre Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Dale con la música! ¡Dale con la música! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Au! ¡Ese soy yo! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Papará! ¡Hay dos colores! ¡Au! oh wait oh oh what the fuck oh